Y ya esto aquí, mi forma de view Hace un tiempo me perdí, tratando de encontrarme Pero el día y el tiempo y comprendí, que debo aceptarme Y cómo explicar lo que es normal, si nadie lo sabe No temo a tu oscuridad, aunque esta sea grande Y ya esto aquí, mi forma de vivir Soporte muchas cadenas y ya las rompí Si no me siento mal, es porque sé que soy normal Déjame salir, déjame seguir, déjame vivir Déjame seguir Y ya esto aquí, mi forma de vivir Sin observarme, no me comprendes Y aún así, quieres transformarme Y piensas que por ser como los demás, eres aceptable Y para mí eres otro más, de aquello que no saben Y ya esto aquí, mi forma de vivir Soporte muchas cadenas y ya las rompí Si no me siento mal, es porque sé que soy normal Déjame salir, déjame seguir, déjame vivir Déjame seguir Y ya esto aquí, mi forma de vivir 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 Y ya esto, mi forma de vivir Y ya esto aquí, mi forma de vivir Y ya esto aquí, mi forma de vivir